El Tartanero, ahí le va mi amigo, Gildardo dice Cuando corrió el Tartanero, ya muy tarde se oyó un tiro El veintinueve de enero, hirieron a Cacimíos En Rancho Nuevo, señores, donde los hechos pasaron Recordando de la fecha, los pistolas dispararon Muy mal herido Fernández, de suelo lo levantaron Dijo el doctor Agustín, este hombre de mucha ley Él se encuentra agonizando, llévenselo a Monterrey Se lo llevaron cargando al carro con mucho apá Ahí lo iba a acompañar, lo que conseguía un capitán Casi miró en el camino, un trago de agua pedía Adiós todos mis hermanos, adiós mi madre querida Les encargo el Tartanero, si llego a perder la vida Ya con esta me despido, como ustedes lo sabrán Cuele ganó el Tartanero, a ese famoso al azar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!